La luna El, la rosa, el clavel Primavera, despero Verano, oh, a mano Otoño, un retoño In ierno, un infierno Eso es el amor Si señor Dame un beso, ay dame un beso, dame un beso Si, si Dame un beso, ay dame un beso, dame un beso Si, si Dame un beso, ay dame un beso, dame un beso Dame un beso Dámelo por favor Si señor ¡Vamos! 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 ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!